¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta jornada estaremos esta semana en varios medios de comunicación contándole un poco lo que es el programa Súperate, pero también aclarando algunos aspectos relacionados a lo que ha pasado. Gloria, está para aclarar el tema de Súperate, que es un programa social del gobierno y que mucha gente conoce porque todo lo que se supone que da algo en el país, la gente lo conoce rápido. Entonces, Súperate otorga unos beneficios a familias y todo lo demás, la gente lo conoce muy bien. Evidentemente, ha estado caracterizado en los últimos días por las noticias de gente que pretende trucar el sistema. Y hemos visto entre los últimos unos jóvenes en Barahona que aparecieron con 100 tarjetas Súperate y que llegan a acuerdos con colmaderos y le dicen, oye, el colmadero no le da ni arroz ni habichuelas ni nada, le da el dinero. Quisiera también, Gloria, que para orientación de aquellos colmaderos responsables, personas jóvenes, definir cómo opera el sistema. Yo he tenido acercamiento con sector bancario en el sentido de qué fue lo que pasó en Súperate. Súperate otorga una tarjeta y hay gente que se pasa de vivo. Para esa gente que se pasa de vivo, ¿qué candados están poniendo? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, arrancando diciendo que el sistema de subsidios sociales es un sistema donde hay múltiples actores. El programa Súperate es el programa que acompaña a las familias. Es toda la estrategia de acompañamiento, de vinculación con la familia. Luego tenemos el SIUBEN, que es quien censa y categoriza a la gente. Es el que dice, Gloria, esta es la gente que puede entrar al programa. Y entonces está la ADES, que es la administradora del subsidio, que es la especie de intermediador entre las relaciones con las entidades bancarias, los colmaderos y el programa Súperate. Esa es la que tiene que ver con Súperate. Entonces, esa entidad, la ADES, que es una dirección general. Que aquí tuvimos a su directora, Dina. Que tuvo una digna por aquí también al inicio de todas estas situaciones, pues es quien maneja las relaciones directas con las entidades bancarias. Y en esta etapa, tanto las cuatro entidades bancarias como la ADES, ha estado desarrollando unos protocolos de fortalecimiento, todo lo relacionado a la seguridad de la información. Porque si vemos lo que ha pasado en el mundo, los delitos de alta tecnología son los que más han incrementado, producto de la pandemia inclusive. Y esto ha hecho que todo el mundo tenga que también comenzar a ponerse al nivel, porque el crimen organizado detrás de la tecnología ha evolucionado bastante. Y en esta situación lo que ha acontecido precisamente ha sido en gran medida porque el parque de las tarjetas Súperate es un parque de tarjetas de banda. Es una tecnología que está de salida, que lastimosamente se quedó como una excepción en el sistema dominicano, y que cuando llegamos al gobierno en medio de la pandemia la heredamos. Iniciamos el proceso de migración, pero evidentemente esto está sujeto a licitaciones, a unos contratos que por fortuna este año concluyen, y en esta nueva licitación que la ADES presentará este año, pues podremos migrar a las tarjetas inteligentes, a las tarjetas de chip, y esto nos va a garantizar mayor seguridad. O sea, que se van a cambiar el sistema. Todo el parque de tarjetas de Súperate será migrado a tarjetas de chip. Pero que tiene unas ventajas, no solamente es la tarjeta, porque Súperate es toda una estrategia que procura vincular a las personas a la inclusión productiva, a la inclusión financiera, entonces lo primero que vamos a hacer es que cada beneficiario del programa va a tener una cuenta bancaria, vamos a bancarizar a las familias del programa con la nueva tarjeta, que va a estar asociada a una cuenta de ahorro. Esa tarjeta le va a permitir a la gente tener un instrumento crediticio, un instrumento financiero, que nos apoye en este esfuerzo de que la gente supere la pobreza, que es la gran misión que tiene ahora el programa. Todo eso está muy bien, y creo que hay que hacerlo. Se comprende también que hay más vulnerabilidad con ese tipo de tarjetas, ¿no es cierto?, con relación a la de chip, y ustedes lo van a cambiar los bancos. Pero la gente entiende que en este mega fraude, porque es un fraude grande, no se puede minimizar. No se ha minimizado en ningún momento. Que en este fraude hay gente dentro de... No se ha minimizado en ningún momento, inclusive nosotros, yo debo contarle... Perdón, perdón, la pregunta es, ¿es cierto que hay gente, o usted está investigando gente dentro del propio programa para ver si hay complicidad? Para aclarar esa parte. Desde que se enteró la ADES de la situación con las transacciones, inmediatamente, lo primero fue contactar al banco para... ¿Por qué? Todo este sistema, el sistema de pago, el desembolso, lo hacen los bancos en las tarjetas, y verificar qué está pasando. Se da la alerta, se confirma, y inmediatamente se confirma que han sido transacciones fraudulentas, que en ese momento se visualizaron unas 30 mil en la primera etapa. 30 mil. Al día siguiente, estamos hablando lunes 21 de febrero, en horas de la tarde-noche, nos enteramos, al día siguiente, en primeras horas, fuimos a donde el director de la policía, estuvimos en el DICAT, en todo, superintendente de banco, o sea, fue una alerta de inmediato, y las entidades de gobierno que manejan el subsidio fueron dirigentes a informar lo que había acontecido. Y lo más importante en ese momento era la respuesta a los beneficiarios. Nosotros tenemos un mandato y una misión con las familias, y en mi caso, que mucha gente dice, bueno, Gloria, pero si eso no tiene que ver directamente el subsidio contigo porque tú estás en el medio, bueno, porque yo estoy con las familias, o sea, yo tengo que darle la cara a la gente. Al final, el programa se llama Sopérate, no importa que el pago lo maneje Hades, quien la gente entiende que es la tarjeta es lo que hacemos nosotros, y por eso, inmediatamente armamos operativos, hicimos 97 operativos para sustituir las tarjetas comprometidas por tarjetas nuevas. Para eso se inició una investigación, para la parte legal y delictuosa, que el Ministerio Público nos ha pedido que seamos respetuosos del proceso. Incluso la magistrada Janie Berenice nos dijo, no estén opinando de la investigación o de los medios de comunicación, déjenos ese trabajo a nosotros. Y nosotros hemos querido respetar ese proceso, y evidentemente, si hay personas vinculadas, ellos dirán, en su momento, hasta ahora, las informaciones que tenemos son del espacio de inicio, porque, ¿dónde inicia todo este fraude? En el colmado. Y hay colmaderos que son víctimas, claro que sí, porque son 5.000 colmaderos, y los colmaderos que han estado vinculados son 80 y tanto. Entonces, las víctimas son todos los demás, los colmaderos serios, gente de trabajo, gente honesta, que por unos cuantos perversos que se prestan a estas acciones, están siendo juzgados de manera generalizada. Entonces, claro que hay colmaderos víctimas, pero hay colmaderos cómplices, porque para que este fraude se iniciara es con un verifón que tiene un permiso de Hades, es una red cerrada, la red de los colmados de la tarjeta es una red cerrada, y para poder utilizar la tarjeta se necesita un verifón aprobado por la Hades, entonces ahí, evidentemente, hay una complicidad, y eso luego llega al intermediario que llega con el colmado, que son estos muchachos, por ejemplo, que agarraron en Barahona, que es lo que tenían las tarjetas, pero esa red... Seguen suaves, muchachos, estos delincuentes. Yo, mira, a mí no me gustó ser ese término, ¿tú sabes por qué? Porque yo siento que esos delincuentes, como tú dices, son parte de los que hemos dejado atrás, y mi misión es que no tengamos más muchachos como esos, entonces yo los veo como muchachos. Son jovencitos, tienen 23. Son jóvenes, yo los vi, por eso pueden ser hijos de la familia de mi programa. Son jóvenes delincuentes. Para mí es difícil categorizarlo así, porque yo lo que quiero es que eso no pase, entonces justamente de ahí saldrán otras investigaciones, y seguro, y lo que no... Perdón, decirle a Germán que lo del tema de prevalecer la idea de la inocencia, ¿no? Claro. Sí, le cogió la tarjeta a un infeliz, y fue un colmado y negoció. Sí, pero al final... De ahí no hay dudas. Sí, pero al final... Uno presume que es una red, pero la gente debe entender que hay un proceso, y lo lastimoso de esto es que la oposición ha utilizado esto para hacer campaña política, campaña en medio, y politizar la situación, porque de ahí va a salir el resultado, y la justicia en este país ha demostrado que los casos se llegan hasta el final, y hay que darle el tiempo. Yo estoy convencida, y tengo mucha seguridad, se ha desarrollado una mesa de trabajo con las instituciones y los equipos jurídicos, el Poder Ejecutivo tiene dos asesores especiales para este caso, o sea, tiene... Lo más importante, y la gente tiene que tener la tranquilidad, que este caso esté en las altas instancias el Ministerio Público como una prioridad, y se va a llegar al fondo con los responsables a cualquier nivel, y eso nos debe dar tranquilidad, pero hay que esperar a que ese proceso se concluya, y en nuestro caso, no tenemos la calidad para opinar sobre esa investigación. Le ha dicho el Ministerio Público, le ha dado un tiempo, ¿tienen una idea de cuándo podría terminar esa investigación? Yo sé que hay ámbitos distintos, y la gente tiene que entenderlo, hay una investigación penal, y de hecho hay varios procesos, nosotros dimos aquí los nombres, son como siete procesos de roba. Ya hay diez detenidos, inclusive, y esto es algo que estaba pasando desde el año pasado con la cédula, no había pasado con la tarjeta, eso hay que recalcarlo, y doña Digna me parece que lo mencionó, y ya habían personas detenidas desde el año pasado, porque incluso desde la gestión del gobierno pasado, la tarjeta cuando lanzó el programa Quédate en Casa, se intentó, incluso se sometieron algunas personas, y doña Digna la Pobre estuvo el año entero, y hay que felicitar el esfuerzo que ha hecho doña Digna Reynoso, porque ha estado ella misma convirtiéndose en actora penal, para que puedan ser estas personas sometidas, pero ya lo bueno, dentro de lo malo de esta situación, es que se le acabó el relajo a esta gente, y que se acabó el relajo, porque ya esto se está tratando como una red mafiosa, el Ministerio Público está armando toda una investigación ampliada, para llegar a la profundidad y al origen. Gloria, pero hay una cosa que a mí me bate en la cabeza, y a mucha gente seguro que también, ¿qué va a pasar con esa infeliz, con esa viejita ahí de la Victoria, o de Barahona, que tenía su tarjeta, qué buena esa ayuda del gobierno, pero que se la... Bueno, lo importante hay que destacar esto. Iba al almacén o al colmado, y le decía, no tiene fondo, no tiene fondo, y pasó una y otra vez. Mira lo que es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ya hemos hecho? No, ¿qué va a pasar? ¿Qué ya hemos hecho? En el mes de febrero y marzo, montamos operativos ampliados, en las cinco provincias, porque hay que decir, fueron solo cinco provincias que se afectaron con... Ah, no fue general. ...con el fraude, no fue a nivel nacional, es un lote de cinco provincias, cuatro provincias del sur, y en la provincia de Santo Domingo, y lo que hicimos fue que inmediatamente, junto a la entidad bancaria, hicimos la sustitución de las tarjetas, y ya hemos sustituido casi 90 mil tarjetas, que la gente las tiene en sus manos, para el consumo del mes de febrero, y el mes de marzo, que también entró a final del mes, ahora, la semana pasada, o sea que esas personas, ya fueron, se les repuso su dinero. Ah, qué bien. Sí, lo que queremos es que las personas que tienen algún tipo de situación, que han podido... Lo comuniquen. ...vayan a las delegaciones, y hagan la reclamación, porque evidentemente uno identifica transacciones sospechosas, pero hay algunas que no necesariamente el sistema las puede identificar, y se requiere que las personas vayan a hacer la reclamación. A veces la gente, por comodidad, o decía, bueno, eso fue que no me la pusieron este mes. Al parecer antes había una irregularidad en el depósito, porque he escuchado mucho en las comunidades que me dicen, no, no me pusieron la compra, pero quizás es que fue víctima de un fraude, y no lo denuncia, y nosotros no lo podemos ir a denunciar. No sé si la puedo decir. Sí, no importa. Es el megacentro, en Sanvil, frente a Jumbo de Aluperón, o sea, ahí están oficinas específicas que están al servicio de la ciudadanía, donde pueden hacer estas reclamaciones y denuncias. Bueno, cuando se presentan estas cosas, sabes que entrevistando al presidente de la república, ocho mujeres acá, le preguntaba al presidente que si a veces se sorprendía cuando encontraba que un funcionario estaba ya con una idea que no era. Y todo el mundo sabe que uno se refiere básicamente a temas vinculados a corrupción o a posibles sospechas, y él decía, todos los días me sorprendo con alguien. Tocando el piano al revés. Tocando el piano al revés. Está bien esa idea, sí. Entonces, evidentemente, la estructura social, el mecanismo siempre hace que en las diferentes dependencias haya que tener un cuidado especial. Y el programa, que ustedes llevan, y digamos que el gabinete, en sentido general, maneja muchos recursos. Cuando ocurren estas cosas, son dolorosas, porque el robo no es un robo a alguien que no le importa, le están robando lo único que tiene a veces una familia. Ustedes han tenido que cambiar algún tipo de mecanismo interno, fortalecer los controles. ¿Te ha hecho eso, digamos, andar con mayor cautela y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Al margen incluso de lo del ministerio público, que hay una investigación, pero ciertamente se pone el candado como si se esperase un ladrón aunque el ladrón no llegue. Yo puedo decir que nosotros como institución, somos una institución que estamos en mejora constante. O sea, yo he hecho tres auditorías internas en mi gestión. Nosotros hemos hecho rotaciones de personales. Desde que llegamos, hicimos una solicitud a la Contraloría para una auditoría de la institución. O sea, es parte de una cultura institucional el fortalecer y robustecer los mecanismos de control. O sea, que no es algo que lo estaríamos haciendo ahora, sino que es parte de lo que hemos promovido y es también parte de lo que el presidente se ha comprometido y con lo que todos tenemos que estar comprometidos. En el caso del programa, como los fondos que se administran no van directamente al programa, sino que son transferidos a las familias, nosotros no tenemos quizás esa posibilidad de donde se pudiera encontrar alguna vinculación con el manejo de fondos directos. O sea, las transferencias que se manejan de superas de este año van a ser cerca de 40 mil millones. no pasan por mi institución, los libramientos ni siquiera se trabajan en superate. Entonces, nosotros decimos estas son las familias que califican y decimos estas familias califican, entregan el subsidio y la ADES genera todo este mecanismo de pago y es transferido directamente al beneficiario. Entonces, en ese sentido, al nosotros no tener acceso directo, pues, los mecanismos de control que yo puedo tomar son para, qué sé yo, el almacén, el portal de compras, el manejo de los insumos, pero nuestra operación y el volumen de compras es mínimo en comparación con la institución. ¿Qué tan frustrante ha sido decir, porque, bueno, hay un esfuerzo, hay unas familias y si tú, y como viajas y te comunicas con esa familia, pues, le conoces. Entonces, además, eres una trabajadora pública, has estado como diputada, has estado trabajando y postulando por un país de mayor transparencia y cuando te encuentras desde esos jóvenes que calificaba Germán y que tú rehuías calificar de delincuentes, pero que están metidos en eso. Gloria Mañoso, aunque sean jóvenes. Esos son los ninis, esos son los ninis y ahí tenemos una responsabilidad como estado y tenemos que apuntar a nuestro mayor. ¿Qué sabor te deja? Mira, lo más difícil de este proceso ha sido cómo ha impactado a la gente, entonces a nivel personal y humano lo que más me ha afectado es precisamente lo que me ha quitado más horas de sueños es el desafío de poder llegar rápido con respuesta a las familias, sobre todo esas primeras 72 horas que nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Era abrumador, o sea, el pensar de que hay 80 mil familias que hay que entregarle tarjetas rápidamente, que no han podido transar y además una presión pública y mediática que no entiende que lo importante ahora es la gente, es la familia y por eso yo he dicho a pesar de que Súperate no administra el subsidio nosotros tenemos que darle la cara a la gente y en ese esfuerzo desplegamos estos operativos, yo he estado en constante movilización en el país, en las comunidades, voy a los operativos, hablo con las familias y le pregunto cómo lo están tratando y hemos tratado también de que el personal y eso es algo que a mí me llena de orgullo y agradezco mucho al equipo, ha entendido nuestro rol, el rol de generar empatía con nuestras familias y cuando voy y le pregunto me dice nunca me habían tratado tan bien, no se preocupe aquí todo el mundo está muy bien porque eso es vital, son gente que hace un esfuerzo por moverse e ir allá a recibir su tarjeta que ha sido afectado y lo mínimo que nosotros podemos hacer es brindarle una sonrisa, acogerlo, decirle que las cosas se van a mejorar, que sentíamos mucho lo que estaba pasando y eso, aunque para mucha gente sea insignificante, tiene un valor para esa familia que ha sido afectada. Escúchame Edith, que yo sé que tú tienes una última pregunta, se robaron el queso, pero ¿quién va a pagar el queso? ¿Lo va a pagar el gobierno? ¿Se va a quedar infeliz que le robaron el queso? ¿O lo va a pagar el banco? ¿Quién va a pagar esto? Lo más importante, ¿Quién paga los platos rotos? Como estamos en una investigación, la primera fase, lo que ha hecho la entidad bancaria es asumir la reposición, evidentemente, todo está, se va a hacer una investigación, se va a identificar el punto de compromiso y bueno, ahí se determinarán responsabilidades, pero al momento las familias recibieron el subsidio, que es importante que se sepa. La gente ya tiene su tarjeta, tiene su dinerito, afortunadamente. La entidad bancaria de manera transitoria hasta que se concluya la investigación asumió el costo y el programa ha seguido y ha fluido. En el mes de marzo se depositó el subsidio, inclusive el bono que anunció el presidente de Bonogás, el aumento de Bonogás se cumplió, se aumentó de 228 a 470 pesos, se amplió. ¿Cuánto dinero han aportado las entidades financieras? Brevemente, ¿un monto? Yo se podría decir que son cerca de 90 mil personas, 1.650, unos 100 millones de pesos, aproximadamente, un poco más. Gloria, nosotros estamos apremiados porque evidentemente hemos empezado un poquito más tarde, pero ya finalmente te van a interpelar. ¿Tú crees? O sea, ¿te han dicho algo? Ya es un hecho y yo sé que comunicaste que no tienes ningún problema en ir. No, no solo comuniqué que no tengo problema, que quiero ir. Creo que es un ejercicio importante para la clase política. A los funcionarios no les gusta que interpelara. Mira lo que pasa, yo fui legisladora y luché mucho por esto, luché mucho por la rendición de cuentas. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer desde este espacio es demostrar que lo que yo decía no era un discurso, sino que es algo en lo que yo creo y creo que fortalece y aporta a la democracia. Y me gustaría que también inspire a los demás políticos. Nosotros estamos en un momento de transición en la política dominicana, hay un cambio importante. que no se discuta más, Gloria quiere ir. Sí, al final es necesario que la gente se edifique, que los mismos legisladores, yo me alegro porque los legisladores se están interesando en un tema que le afecta a las familias. Entonces, qué bueno para decirles y comunicarles. Lo lastimoso es que la oposición use eso como una estrategia para hacer política, para el dolor y el sufrimiento de la gente que está vinculada a estos programas, se ve afectado porque quieren hacer esto como una forma de desmeritar lo que se está haciendo o desacreditar y eso es lo lamentable. Eso no es buena política. tenemos que ir, no lamentamos mucho. A ustedes. No, pero yo vuelvo, Edipo, que hay muchas cosas que hablar, estamos trabajando con las mujeres productoras en los campos, si es que te gusta ese tema, yo quiero que tú vayas a conocer lo que estamos haciendo en la agricultura familiar, estamos trabajando con las artesanas, supérate mucho más con una tarjeta, lamentablemente ahora hemos tenido que hablar de tarjeta para aclarar, pero yo vengo despacio a hablar de todos los nuevos programas que estamos lanzando. Bueno, gracias a Gloria Reyes, cuando regresemos de esta pausa Indira Suero y David Álvarez Martín te haré una conversación a propósito de las pensiones. Regresamos de una vez.